Porque solamente estás... ...de todo el Catatumbo. Para ello, ustedes van a ver los detalles... ...por medio de nuestro canal comunitario TV San Jorge... ...y hablar con las personas que vienen... ...desde otros sectores... ...a ser parte de este maravilloso encuentro. Por eso, le voy a dar la bienvenida... ...a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Él viene específicamente de la Casa de la Cultura... ...de un municipio aquí, vecino aledaño. Primero que todo, presentémonos oficialmente... ...ante nuestro programa especial Sala 20. Bueno, mi nombre es Albeiro Ramírez Sangarita... ...y soy actualmente el Secretario de Cultura... ...del municipio de Tebrama. Bueno, Albeiro, primero contémosle a todas las personas... ...cómo ha sido el recibimiento aquí en el Museo de Ocaña... ...aquí de la Gran Convención... ...y cómo ha sido pues esta agenda de este día... ...para seguir aprendiendo y sobre todo aplicarlo ahí... ...desde la parte cultural y artística. Efectivamente, pues siempre es un honor venir acá... ...este lugar lleno de historia, lleno de tanto patrimonio... ...y tantas cosas que han pasado alrededor de estas paredes. Entonces, pues es un lugar magnífico e idóneo para... ...precisamente para aprender un poquito más sobre nuestra historia... ...y para pues tener conocimientos que nos puedan, como usted dice... ...ayudar a formular proyectos que nos ayuden más adelante... ...a gestionar recursos para la niñez, la juventud... ...y la comunidad en general de nuestros municipios. Muy bien, es necesario que podamos tener estos espacios... ...donde podamos también escuchar experiencias de personas... ...de otros departamentos y ciudades que están inmersos en estos temas... ...para el desarrollo de los jóvenes y de los niños de todo nuestro sector... ...pero si hablamos de algo esencial que podamos aprender el día de hoy... ...que usted ya haya recibido, ¿qué podría hacer? Bueno, hay algo fundamental y yo creo que es el objetivo de este diplomado... ...que nos han recalcado insistentemente nuestros instructores... ...y es dar la palabra, dar la voz, escuchar a nuestros niños y a nuestros jóvenes... ...generalmente nuestros proyectos salen de nosotros y van hacia ellos... ...esta vez, y es lo que estamos buscando acá, es un poco lo contrario... ...la idea inicial es sentarnos con los niños, sentarnos con los jóvenes... ...escucharlos, mirar a ver qué proponen, qué quieren hacer... ...dentro de sus habilidades y dentro de sus intereses... ...y a partir de ahí empezar a formular propuestas para ellos mismos. Perfecto, ahí mismo se llega a un punto de convergencia... ...que propone la utilización de todos nuestros recursos como profesionales... ...para poder darles a ellos estas herramientas, porque actualmente la sociedad... ...pues carece de necesidades, de espacios donde nuestros jóvenes puedan estudiar... ...y nuestros niños puedan acrecentar esos valores que empiezan desde casa. ¿Qué podríamos recomendarle a nuestras familias de Azucapte de San Jorge... ...para que estemos ahí en el acompañamiento constante de nuestros niños... ...de nuestros adolescentes y por supuesto el apoyo para nuestros jóvenes? Bueno, primero que todo, usted lo ha dicho, todos los valores, todos los principios... ...que se pueden inculcar en una persona, pues comienza desde la casa... ...y desde temprana edad, por supuesto. Entonces, sin lugar a dudas, el gran consejo que se le puede dar a las familias... ...es que estemos en comunicación con nuestros niños, que los escuchemos... ...que tengamos espacios de diálogo, de comunicación con ellos. Es fundamental para formar personas y que obviamente estas personas sean de bien para la sociedad. Claro que sí, eso es lo que queremos buscar con este gran diplomado... ...felicitar a las personas que están liderando esta importante actividad... ...que por ella se puede permear una sociedad que esté constituida... ...y sea socialmente participativa, eso es lo que queremos buscar. Pues esta es la información que traemos en esta oportunidad para ustedes... ...con nuestro invitado, el Secretario de Cultura de nuestro municipio, Acabecino. Invitación para que en el próximo evento, pues podamos estar también presentes... ...y dónde será la convocatoria para que los que nos ven, pues también puedan estar ahí muy pendientes. Bueno, este es el segundo módulo ya de este diplomado, de cuatro que están programados. Creo que el próximo es aquí mismo en Ocaña, los días 4, 5 y 6 de octubre. Entonces, pues nada, invitarlos a ustedes para que estén acompañándonos... ...para que le informemos a toda nuestra teleaudiencia y estar pendientes de todos los proyectos... ...que van a salir de acá, no solamente para Ocaña, sino para los diferentes municipios de la provincia... ...para que también los niños se vinculen y sean partícipes y beneficiarios de ellos. Eso, muchas gracias, porque lo que pasa es noticia en TV San Jorge... ...y así ustedes van a ver los detalles aquí en nuestro Magazine Sala 20. Es necesario tener la información completa, por eso vamos a hablar con uno de los encargados... ...de la coordinación de este importante diplomado que va a permitir que nuestros docentes... ...y muchas personas que están relacionadas con la cultura de nuestra región... ...pues tengan cada vez más conocimientos acerca de la importancia de poder promocionar, divulgar... ...y estar atentos de todos los proyectos que se pueden gestar desde la adolescencia, la niñez... ...y obviamente desde la juventud, por eso hoy me acompaña Santiago Peña, haces parte de este importante diplomado... ...viene desde la Universidad de Antioquia, próximo comunicador audiovisual. Santiago, bienvenido a nuestro Magazine Sala 20. Muchas gracias y muchas gracias por recibirme en Ocaña. Perfecto, ¿cómo ha sido esa receptividad de los ocañeros en este importante evento... ...que permite que no solamente aprendan, sino también pues tener unos diálogos y construir conocimiento en equipo? Pues increíble, la verdad, los ocañeros nos han recibido muy bien... ...y los asistentes al diplomado están súper abiertos, hemos aprendido un montón juntos... ...porque nosotros también aprendemos de ellos y con muchas expectativas para el resto del diplomado... ...porque se vienen proyectos muy buenos para el Catatumbo. Perfecto, Santiago, si hablamos de un objetivo central, el que ustedes quieren dejar acá sembrado... ...para que pueda trascender y así se vayan con la alegría más grande y la satisfacción del deber cumplido, ¿cuál sería? Pues el objetivo principal es dejar procesos que sean autosustentables... ...para las comunidades que necesiten cualquier tipo de comunicación... ...desde el arte hasta lo que es la cultura, lo agro y todos los aspectos. Perfecto, Santiago, ¿cómo has visto acá en Ocaña el tema? ¿Cómo has visto la participación de los docentes y diferentes personas que están acá presentes? Pues ellos están muy activos, hemos tenido varias actividades de pedagogía... ...hemos tenido actividades de construcción de lenguaje audiovisual... ...ellos son muy receptivos, aprenden muy fácil... ...la verdad que estoy muy feliz y son personas muy inteligentes. Perfecto, ¿y qué podemos traernos de allá desde la experiencia de Antioquia... ...en cuanto a estos proyectos para aplicarlos acá? Yo creo que a través de la experiencia es lo mejor que cada uno de nosotros debe aprender... ...entonces me imagino que ustedes van muy adelantados y eso también quieren traerlo a nuestra región. Pues sí, nosotros tenemos varios procesos en la ciudad de Medellín... ...en otros pueblos de Antioquia como Amalfi, tenemos varios laboratorios de comunicación audiovisual... ...y de cine comunitario, llevamos aproximadamente tres años haciendo esto... ...entonces la experiencia que hemos tenido pues esperamos que le sirva acá en el Catatumbo también. Muy bien, agradecemos su participación hasta el momento en este importante proyecto... ...que se viene desarrollando en el Museo Histórico de la Gran Convención aquí en la ciudad de Ocaña... ...donde se realiza un importante diplomado. Me encuentro con una de las coordinadoras de este evento tan importante, Carolina Villalba. Bienvenidas a La 20. Hola, muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la receptividad de los ocañeros en este evento tan importante? Bueno, realmente estoy muy agradecida, digamos, con esta ciudad. He encontrado personas muy buena gente, todos los integrantes del diplomado también muy dispuestos... ...como a aprender y a compartirnos también sus saberes. Carolina, si hablamos desde el campo en el cual pues estás inmersa 100% de la educación especial próxima licenciada... ...¿qué podemos aportarle a los docentes, a las personas? Yo creo que también es un momento como para que resignifiquemos tantos conceptos... ...que hay que hablarlos de otra manera para no de pronto alejar a esas personas que tienen algún tipo de limitación. Sí, exactamente. Y eso es también lo que proponemos desde el diplomado y es siempre al reconocimiento del otro o de la otra, ¿cierto? ...reconocer sus saberes, su lugar en el mundo, la importancia de que participe en todos los escenarios... ...y eso también lo propone precisamente la educación especial y a eso le apuesto... ...no sólo también a las personas con discapacidad, sino poblaciones vulnerables o todas las personas de cualquier lugar. Claro, y es que todas esas capacidades diversas también se ponen al servicio de la misma sociedad. ...despidámonos invitando a las personas para que hagan parte de los proyectos venideros... ...y para que tengamos pues mucha conciencia de la importancia de valorar a los seres humanos... ...y a cada una de las personas en los entornos que nos desempeñamos. Exactamente, si en algún momento vuelven a ver la convocatoria a este diplomado de narrativas... ...para el cambio en la región del Catatumbo, están completamente inventados... ...es un escenario para reconocer su territorio, para hablar desde él y para visibilizarlo... ...desde las narrativas audiovisuales. Ya, muchas gracias. Bueno, y del Catatumbo que te llevas, ¿has visitado aparte de Ocaña otro lugar más dentro? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cómo has ido? No, pues quisiera muchísimo ir a Los Estoraques, es el lugar como que me han hablado... ...Los Estoraques y esperamos poder ir pues como cuando terminemos la jornada de los talleres. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden ustedes que así estamos viviendo... ...este importante diplomado en nuestra maravillosa Ocaña.